Excelente. Ahí arranqué a grabar. Bien. ¿Cómo demostrar que las soluciones son equivalentes? Primero demostremos que son solución. Entonces lo primero que tenés que hacer es lograr que todas sean solución. La ponés y te decís, bueno, ¿en qué condiciones cada una de estas son solución? Vas a encontrar que hay determinadas condiciones. No me acuerdo ahora qué ecuación diferencial puse, estoy tratando de abrir la guía. No, hay una condición diferencial general, ecuación diferencial general que tiene una constante A, vas a encontrar que hay una condición sobre omega y esa A que va a hacer que tu solución sea solución. Y lo mismo te va a pasar para las tres ecuaciones, en principio va a ser la misma la condición que vas a encontrar. Entonces si encontraste que las tres son soluciones, de alguna manera las tres tienen que ser equivalentes. ¿Vas hasta ahí, Florencia? Si querés, activá el micrófono un segundo, así lo hacemos más fácil. Bien. Entonces, una vez que... Puede que se cuela un poco de ruido. Bueno, sí, es verdad, hoy en la clase se coló. Entonces, si ya demostrás que las tres son solución, lo único que tenés que hacer es utilizar la relación de Euler y las relaciones trigonométricas para lograr pasar de la A a la B, de la B a la C y de la A a la C. O si querés, por transitividad van a ser equivalentes. Vas a encontrar que hay relaciones entre A, A1, B1 y C, que pueden ser relaciones reales o complejas, que te van a permitir decir que A es, no sé, la parte real... Estoy inventando en este momento, la parte real de A1 más la parte imaginaria de B1. O sea, no te quiero dar ahora cómo es la solución, porque quiero que lo hagas. Me gustaría que lo pudieras hacer. Pero la idea es que vas a encontrar que hay una igualdad entre las constantes que acompañan a las funciones. ¿Va quedando por ahí, Florencia, o no? Más, o es que tengo un desarrollo de cómo son las equivalencias, pero no es exactamente igual. ¿No es exactamente igual a lo que yo dejé en la guía? No, es un desarrollo que hicimos en Física 1, pero es un desarrollo que no es igual. Y por eso no me sale. Perdóname, ¿igual a qué? Un desarrollo que demuestra las equivalencias de las soluciones. Si lo demuestra, alcanza. Lo que no entiendo es por qué decís que no es igual. Por eso, si querés, te ofrecía yo en el foro que le saque foto y que hagas una consulta puntual. Hola, Milton, estás como bien... Hola, perdón. Estoy probando cosas con el sharing y me salió mal. Se te ve grande ahora. Ahí está. Ahí está. No pasa nada. Entonces digo, sacale fotos y me decís exactamente en dónde es la diferencia, porque no logro entender a qué diferencia te estás refiriendo con que no es igual. No sé si alguien tiene alguna manera de orientar esta... Bueno. Decime, Florencia. ¿Qué? Dale, Flor. Ahora intento contestarte como se me había ocurrido, pero... ¿Qué ibas a comentar, Flor? Es que tengo un desarrollo... Tengo un desarrollo que demuestra que las soluciones son iguales. O sea, son equivalentes, perdón. Pero, por ejemplo, en el ítem A dice A coseno de omega T más fase, más phi. Pero en el desarrollo que yo tengo me queda A coseno de omega T menos phi. Bueno, pero eso es medio como equivalente, ¿no? Considerar una fase positiva o negativa es como ir para un lado o para el otro del coseno, ¿no? No es muy diferente. Ah, sí. Y el coseno se repite tanto para ángulos positivos como para su equivalente negativo. Con lo cual, considerar más phi o menos phi es medio parecido, digamos. Te vas a tener una fase 2 pi dando vueltas. Un múltiplo de 2 pi dando vueltas, no mucho más. ¿A qué te referís, Facundo, con que las soluciones propuestas no son las mismas? Ah, eran similares a las de Física 1. Está bien, por eso. La idea que, si querés, Florencia, repetí eso que están haciendo, que hicieron en Física 1 con las soluciones que propusimos ahora y vas a encontrar que es fácil. O sea, que es parecido a lo que hiciste, pero vas a tener mínimas diferencias, pero es lo mismo, ¿no? Una solución que, por ejemplo, sea coseno de omega t y la fase te iba a dar 45 grados, vas a tener que poner que es menos, menos 45, como mucho, o vas a tener múltiplos de n pi que te van a dar siempre la misma solución. Con lo cual, tenés muchas fases que son posibles en algún punto. No me preocuparía por la fase en particular. Ok. Ok, dale. Quizás, lo que yo te voy a decir antes es que quizás lo que te está confundiendo es pensar que hay que encontrar alguna solución, alguna demostración de que todas esas soluciones son iguales. Y medio del ejercicio no te está diciendo eso, te está diciendo ya son iguales, son equivalentes todas, todas representan el mismo movimiento. Mostrame la relación que tiene que haber entre las constantes para que éstas sean iguales. ¿Se entiende la diferencia? Tal vez eso te aclare un poco. Si no te aclara, eso es diálogo. O sea, esto que te estoy diciendo sirve para aclarar y si no sirve para aclarar no le des bola. Pero es sutil la diferencia del enunciado y es importante porque que sean iguales, que la solución representa exactamente lo mismo y que no haya diferencia entre las soluciones es algo más que no sé si ya hicieron o van a hacer mate 3 que van a demostrar que existencia y unicidad de la solución. Bueno, no vamos a eso. También hablan de eso. ¿Cómo? Que no vamos a eso. Es lo que estás diciendo. No, bueno, pero digo, si lo que quieres es entender una demostración de por qué son iguales, lo que se hace es demostrar que la ecuación tiene una sola solución y si encontrás varias tienen que ser iguales. De eso, o sea, sé que hablan un poco en F1. Más o menos contar un poco la filosofía de eso, más que no quiero demostrarlo acá. pero digo, por ahí aclara que no es que estamos tratando de mostrar que son tres cosas iguales, sino que estamos tratando de mostrar ya que son iguales, ver cuáles las relaciones de las constantes. Fíjense que ahí está en el enunciado, no aclarado. O dicho de otra manera, encuentra las relaciones entre A, A1, B1 y C. Listo. ¿Alguien más tiene consultas del ejercicio 1 de la guía de repaso? Pasamos al ejercicio 2 entonces, que tiene tres partes. El péndulo. Ahí introduce el campo gravitatorio. ¿Qué sería eso? La gravedad. Está bastante... Hay gravedad que lo permite oscilar. Y es constante. Ah, ok. Apartado de oscilaciones longitudinales. Les paso a comentar, si quieren, que después puedo poner un link en la materia, que en la cátedra de la noche resolvieron por notebook de Python el caso de B del oscilador longitudinal. o sea, del oscilador este longitudinal está resuelto por notebook en Python. Así que quedó complementado. La noche hizo el longitudinal, nosotros hicimos el transversal. Si quieren, pueden chusme algo. ¿Quién me está hablando? ¿Florencia? ¿Florencia? No sé qué pasó con la... Tengo una duda sobre lo de ondas longitudinales, o sea, ascilaciones longitudinales. Sí. En la parte del notebook. Cuando hacemos la energía mecánica, eso nos tiene que quedar... Sí, ah, sí. Estás hablando de lo que les mandó a hacer Ricardo. Sí, 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 exacto. Bien. Cuando vemos la energía mecánica, eso nos tiene que quedar constante, como en el caso del péndulo, o... O sea, en mi caso me quedó una parábola, pero yo no sabía si estaba bien. A ver, oscilaciones longitudinales, la energía mecánica. Sí. Lo que pasa es que acá solo tenés la energía elástica, ¿no? Porque no hay nada, no hay otra gravedad, no hay nada. Claro, o sea, tengo la energía potencial elástica de cada uno de los resortes y eso sumado a la energía cinética. Entonces, por eso me quedó como una parábola. no lo tengo en mente como para saber si te va a quedar una parábola ahora o no, no sé chicos, si ustedes lo tienen más fresco, pensar en energía, no, lo podemos replantear y hacernos acordar las... dejá la duda en el foro, así nos acordamos. Dale, sí, puedo subir una captura de pantalla y... También, dale, así lo vemos bien. Porque no me suena que sea una parábola, pero no me... Sara está hablando del ejercicio 2B que ella planteó la conservación de la energía entre la cinética y la elástica. Y ella dice que le queda una parábola, que no le queda constante. Mi sensación es que esto debería conservarse, no hay ningún motivo por el cual no debería conservarse. ¿Milton? Claro, o sea, para mí también, por eso es como que me parece raro que me haya dado una parábola, así que, bueno, después les mando... Dale, mandá, si querés, una captura de pantalla o un link a tu... a tu drive, a tu notebook, así lo podemos ver. Dale, dale, ok. Buenísimo, gracias. Claro, la energía potencial sí, pero se tiene que compensar, ella está planteando la cinética, Florencia, Florencia dice la energía potencial no es una parábola, pero si está compensándose con la cinética que va subiendo y bajando su velocidad en la partícula, a medida que oscila, debería, mi sensación es que esto debería conservarse, no hay ningún motivo por el cual no se conserve. Pau. Sí, yo creo también la energía mecánica se tiene que conservar, fijaros si escribiste bien, tal vez las cosas en Python o tal vez me suena más un error de escribir en el código que de planteo, porque la energía mecánica tiene que ser más alta. Exacto, a mí me suena lo mismo, no debería darte esa parábola. Sí, por eso, a mí también, pero no pude encontrar el error, tipo, no sé si es algún signo o algo que me está dando mal. Por eso te digo, más que la captura de pantalla, más que la captura de pantalla, te invito a que nos mandes el link a que podamos mirar el código, a ver si lo podemos ver. Dale. El problema, dale. Conceptualmente, del ejercicio de oscilaciones longitudinales, ¿hay algún, hubo algún conflicto más? Sí, yo tengo una pregunta del 2A. Sí. Sí. Que es, ¿cómo se demuestra que el sistema no es lineal? Eso creo que lo contesté en algún lado en la página, por eso es importante que ahora mantengamos los foros bien ordenados, porque por ahí la consulta de la página quedó perdida, para demostrar que no es lineal, vos tenés tu ecuación diferencial completa, ¿sí? Donde no hiciste la linealización del seno, por ejemplo. Entonces, vos sabés que la solución, no hace falta ni, claro, y hasta Milton creo que lo escribió la otra vez en su PAD, en la primer consulta de repaso, ¿te acordás? vos tenés una solución general psi 1 y una solución psi 2, las dos válidas, lo que querés proponer es que psi 1 más psi 2 también sea válida. Entonces proponé la suma como solución de la ecuación diferencial y vas a ver que no vas a poder, no te va a dar solución si la ecuación no es lineal. O sea, la ecuación tiene que ser lineal para que la suma de soluciones sea solución también. Ok, sí entiendo. Es la combinación lineal de soluciones que es una constante multiplicada por una solución más otra constante por la otra solución, o sea, lo más general posible. Sí. Ok. Acá estoy, acá estamos. Bien. Estamos. del problema de transversales que fue el resuelto en notebook. Mutis por el foro, seguimos. O pasen ustedes, problema 3, problema 4. Se cierra la 1, se cierra la 2. Bien, problema 5, problema 6. ¿Cuál es la hipótesis del 4? La hipótesis del problema 4. No sé a qué te estás refiriendo exactamente con la hipótesis, pero es importante pensar que, cómo es el movimiento, ¿no? Y que el hilo, a lo sumo, se estira, pero no se va a comprimir, sino va a rebotar. A lo sumo, lo que hace el hilo, lo que está proponiendo el ejercicio, si es el que yo creo que es, sí, es que cuando va, en algún momento de su oscilación, pensalo, va a tender a estirarse y después volver a su longitud natural, si querés, casi como si fuera un resorte. Lo que estás proponiendo es casi que tenés un resorte y una masita. Entonces decís, bueno, pero en un hilo, a diferencia de un resorte en un hilo, se va a estirar como mucho un elástico, pero no va a tender a subir. Se estira por el peso y vuelve a su posición natural. Pensá eso, a ver si te sirve para plantear el ejercicio 4. No sé si te referís a eso con hipótesis. Claro, la longitud del hilo no es constante, exactamente. Tenés que decir que ahora ya L no es constante. La gravedad sí es constante, eso sí, la gravedad. La gravedad es constante. No, no, no la vamos a mover la gravedad nosotros. No nos vamos a ir de la Tierra. Claro, no, no, en la Tierra nos quedamos por ahora. bien, si no hay más preguntas sobre el programa 4, pasamos al problema de la mortalidad. ¿El hilo no es constante? El hilo es el mismo, pero es un hilo que puede modificar su longitud. Bueno, pero esto es F2, Martín, no es F1. La longitud del hilo puede variar. Eso es lo que te dice cuando dice que discutas la validez de la hipótesis de la longitud del hilo, te está diciendo y si el hilo se estira cuando, imagínate vos tenés la masita, y se estira cuando vos, cuando estás oscilando, a medida que oscila en algún momento por ahí se estira más que en otro. ¿Cuándo se estiraría más? ¿Sí? Tratá de darle una vuelta de tuerca y cualquier cosa lo volvemos a consultar o lo pasamos por pregunta específica en el foro. Entonces, acá la solución en la aceleración R. Bueno, claro, van a tener que empezar a trabajar con las polares, a ver qué pasa ahí. Pero siempre, fíjense que es importante que dice que tiene pequeñas oscilaciones. Sí, está bien Facundo, si el hilo se estira hay que jugar con las polares y la aceleración en R. Pero siempre en la idea de pequeñas oscilaciones. O sea, que van a considerar que el seno de tita se parece a tita y análogamente entonces el coseno de tita se parece a 1, que es el término que aparece en la otra ecuación diferencial que nunca usamos, aparece el coseno de tita. Y ahí van a tener que usar que el coseno de tita en pequeñas oscilaciones se parece a 1. Bien. Es muy raro no verles las caras para ver si me están entendiendo o no. Te juro que es rarísimo. Bueno, aceleremos un poquito. Ejercicio amortiguado. Es el gamma S grande que te dan dividido la masa. Fíjate que en la posición de Newton siempre tenés M por X dos puntos es igual a etcétera. Pasabas simplemente la masa dividiendo así te queda X dos puntos nada más. La pregunta de Alejandro de Constante de Morte de Momento por unidad de masa. Sí, Alejandro, ¿quedó más claro ahí? En general para... En general siempre vamos a dejar la variable dos puntos y pasar la masa dividiendo de otro lado en casi todos los problemas de ustedes. Lautaro dice En el ejercicio 5 no pude terminar de mostrar que el seno hiperbólico es el seno de un argumento imaginario. Usé la relación de Euler y llegué bien a la relación del coseno pero en el seno me queda dividiendo un 2i. Además de los signos de las exponenciales me quedan invertidos. Me quedaría algo como el seno... ¿Puedes mandarnos una foto después y lo miramos? ¿Me suena? A ver, ¿no? ¿Me suena, Lautaro? No sé si te acordaste que cuando escribís el seno con exponenciales tenés un 2i dividiendo con exponenciales complejas. ¿Eso lo tuviste cuenta? El seno... Sí... Acordate que el seno de x es e a la ix menos e a la menos ix dividido 2i. Entonces tal vez ese 2i es el que te está dando vueltas. ¿Cómo escribiste el seno en función de exponenciales complejas? No hace falta hacer un desarrollo de Taylor, ¿no? Para mostrar que el seno hiperbólico es el seno... No, es simplemente escribirlo con Euler. Claro. O sea, lo que está diciendo Paulina es que la definición del seno de x en exponenciales es e a la ix menos e a la menos ix ¿Está bien los signos? Divido 2i. Que no te olvides que está este 2i acá abajo. Entonces lo que vos tenés que hacer de alguna manera es agarrar y ahora decir tengo el seno de ia y reemplazo. Y esto me va a dar e a la menos a menos e a la a dividido 2i Lo que te molesta es este i que está acá abajo que no está en la definición de... Bueno, pero multiplicás y dividís por i y ahí ya te aparece la expresión que te piden mostrar, ¿no? Si multiplicás y dividís por i el i por i de abajo te da un menos uno y te queda un i arriba y lo que tenés en los exponentes es el tene hiperbólico. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bien. Entonces estamos con las consultas de la guía de repaso. ¿Problema 5? ¿Alguna otra consulta? Forzado. Yo no entiendo en el ejercicio 6 si hay que llevar esa ecuación a partir de la solución homogénea que te proponen en el 5. ¿Qué es lo que que te haces que te haces en el ejercicio 6? ¿Luz, tenés el micrófono apagado? Bien, acá estoy de vuelta. ¿Qué alguien preguntó por ejercicio 6 algo y me perdí? ¿Qué es lo que preguntaron cómo llegar yo no sé si hay que llegar desde la ecuación del ejercicio 5 a la del ejercicio 6? ¿Esa es la pregunta? Nico dice que preguntó eso. ¿Podrías reformularla, repetirla? Sí, tenés que aprovechar lo que hiciste en el ejercicio 5 para poder llegar a ejercicio 6. No obstante, fíjate que estás en el caso del crítico, ¿no? Y que vas a necesitar no sé si acuerdan que para hallar la solución del crítico necesitan volver a la ecuación diferencial en la condición del crítico y proponer que necesitamos una solución extra que sea el EI linealmente independiente y entonces por eso aparece esa solución lineal en el tiempo. ¿Se acuerdan de eso? Yo recuerdo que eso lo hicimos en su momento. Ok, fantástico. Bien, nos quedó colgada la pregunta del puente de Tahoma de Mateo. Me perdí ahora. ¿Dónde está tu pregunta, Mateo? Más bien de los videos del puente y el otro. No veo la relación con la resonancia. Milton. Bueno, dale. ¿Se acuerdan que, permiso, Luz, te saco eso, te saco la pantalla. Sí. Vamos a poner un pizarrón. Bien. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos la cuenta de la resonancia en el notebook o lo hicieron también ustedes en sus casas, deberían haber obtenido una curva de este estilo para la amplitud? Eso. Lo recuerdan. Esta curva es medio la clave de todo. O sea, se conseguía una de este estilo y una de este estilo, pero yo después conté que si sumaban el cuadrado las dos, se obtenía, o sea, esto sería como A seno más B coseno y si queremos escribir todo como A, pongámosle amonio, coseno obviamente seno y coseno son de omega T si queremos escribir esto este amonio de acá es A cuadrado más B cuadrado ¿sí? Y lo que obtenemos es otra curva levemente distinta pero también con este estilo. ¿sí? Entonces esta es como sería si yo solamente veo una oscilación una masa oscilando estoy viendo esta amplitud ¿sí? El tema es que cuando yo me voy moviendo en frecuencia cada vez me muevo con más amplitud eso es lo que me está diciendo esta curva ¿sí? Yo también subí un ánimo gracias. Buenísimo Bueno ¿alguna otra pregunta de la guía de repaso o ya pasaste a consultas de la guía 1 y de la clase de luz? A ver qué preguntas de las que no están en la guía Facundo Sí, buenos días ¿se escucha bien? Sí, perfecto Mirá era un ejercicio cuando tuve que repasar un poco lo de esta guía en recordar cosas de energía y demás porque hace un año de cursos de física 1 y había un ejercicio que no los habíamos dejado porque no interesaba en ese momento el ejercicio 1 que justamente es esto del forzado y demás básicamente las ecuaciones de diferenciales de Euler que tienen derivada segunda derivada primera y común o sea aceleración, velocidad y posición que son las de sobreamortiguado forzado y crítico esos tres y había un ejercicio particular que era un péndulo común o sea tensión, peso dos fuerzas y sumergido en el agua ahí era siempre la duda aparece una fuerza viscosa que es digamos una constante por velocidad que sería en la dirección tita si usamos polares claro porque no tenés velocidad en R si tu péndulo se estirara no, no estoy hablando de un L ideal tampoco me quiere mucho por las damas es un péndulo yo dije bueno tensión y peso esas dos fáciles y después dije la famosa esa fuerza viscosa que es una constante por la velocidad es justamente la dirección tita que sería a 90 grados de la tensión digamos particular y una pregunta y la pregunta de ir a hacer ¿aparece una fuerza empuje? ¿para arriba es? porque recuerdo cosas de estuve dando clases de CBC de física y nada y hay una fuerza empuje para arriba siempre en hidrostática se usa hidrodinámica hay una fuerza empuje para arriba porque digamos ahí se complica todo si hay una forma vertical la ecuación yo no la pondría pero déjame pensar bien ¿por qué no la pondría? Milton ¿se te ocurre algo? yo no la pondría pero mira yo nunca nunca lo pensé con un péndulo si lo pensé en algún momento con una masa o sea si ponerla con una masa oscilando en dentro de un equilibrio con una masa oscilando lo único que te va a cambiar es la posición de equilibrio por eso y llegué a esa conclusión y dije no no tiene mucho sentido ¿una masa oscilando estamos dentro de fluido agua lo que sea? sí sí fluido no importa cuál el típico de amortiguado de laboratorio 1 el ejercicio de laboratorio 1 que metes la masita en un aceite en un agua no sé qué sí en el curso está lo que hace es cambiar la posición de equilibrio perdón lo que venía de matemáticas no cursé ningún laboratorio siempre le escapo esa materia no les escapes que vienen bien entiendo lo que decís pero lo único que va a hacer es cambiarte la posición de equilibrio en un en el péndulo es un poquito más complicado porque todo el tiempo te va a estar llevando para arriba pero en el fondo no sé si te va a cambiar mucho cuánto te el empuje en función del ángulo digamos porque como estás en pequeñas oscilaciones más o menos vas a hacer para mí entonces no me queda otra que perdón que tomar pequeñas oscilaciones para resolver el problema otra no queda aparte siempre ¿no? para resolverlo analíticamente eso seguro sí sí numéricamente sí usando sin aproximar usando el seno o el seno sí se puede usar ¿no? es la aproximación que tenés que usar para pequeñas oscilaciones está bien con respecto a lo que decía Luz en ese en ese caso en el que usaste pequeñas oscilaciones y si consideras el empuje constante podrías o sea sería como tener un poco menos de gravedad ¿no? sería eso menos fuerza para arriba sí que compensa la gravedad y que nada es probable que el empuje te sea no sea idéntico ¿no? en todo el recorrido y ahí estarías en un caso parecido al que hicimos hace un rato el ejercicio 4 de la guía de repaso donde el péndulo variaba su longitud claro si querés resolvés y metelo en un fluido y listo claro cuando quise resolverlo pensé en el empuje recordé la fórmula de densidad del líquido por volumen sumergido y por gravedad y claro lo que no consideré es que es constante al fin y al cabo eso no se puede considerar como constante yo creo que sí y como dice el otro profesor digamos le restaría a la fuerza de gravedad bueno se pone algo así está bien y una pregunta más que tengo el micrófono se puede de un ejercicio que mostró en la primera clase Ricardo si que sea cortito porque queremos pasar a la guía 1 porque ya tenemos que empezar con el ejercicio de Paulina Facundo cortísimo cortísimo dos péndulos y un resorte entre ellos dos había lo dejó una foto mientras estaba sí péndulos acoplados las tres fotos que mostró porque eran dos ángulos tita tita 1 y tita 2 las fotos que mostró que eran dibujos de él más fotos parecía que los titas eran iguales y parecía que el resorte siempre estaba horizontal sea como sea si estaba en fase en contrafase el resorte siempre estaba horizontal horizontal te referís a que sólo hace recorrido en X exactamente cuando vos estás considerando pequeñas oscilaciones es lo más parecido a decir que estás considerando que el desplazamiento de la masita es casi horizontal porque el arco que recorre el péndulo es muy parecido al eje X entonces a veces algunas resoluciones hacen como una especie de abuso de notación y en vez de usar polares directamente usan coordenadas cartesianas es que lo que hice resolver intenté poner ecuaciones por cartesianas y empecé a dudar si el resorte en algún momento puede estar en diagonal por ejemplo si tita 1 es diferente de tita 2 el resorte queda en diagonal en diagonal lo que pasa es que la clase que viene vamos a resolver el ejercicio de péndulos acoplados nosotros y Ricardo hoy ya hizo un poquito de péndulos acoplados cuando hizo batidos me parece no la vi entera la clase de hoy pero me imagino que algo de péndulos acoplados debe haber hecho ok no sé que se iba a dar respuesta pero la clase que viene hacemos péndulos acoplados así que ahí se te va a aclarar un poco más genial genial corto dale chicos del video nosotros ahora vamos a retomar con el ejercicio que va a hacer Paulina un poco la misma idea de lo que estuvimos resolviendo pero ¿tienen alguna duda existencial? algo que quieran o sea nosotros perdón la guía de repaso no vamos a volver a hacer consultas de la guía de repaso creo que está bastante bien consultar relativamente poco así que a partir de ahora solo consultas de la guía 1 en adelante y cualquier consulta de la guía de repaso por foro porque así lo hacemos lo más ordenado posible entonces dudas existenciales de la guía 1 del video yo sé que es un tema difícil les pido paciencia para ustedes sobre todo o sea cuando ustedes se sientan a resolver los ejercicios ténganse paciencia y no se estresen tanto si no les sale porque a veces es difícil ¿sí? lleva tiempo todo este proceso así que eso ténganse paciencia así que ¿dudas? el video más claro del mundo ¿nadie tiene una pregunta? me siento honrada chicos bueno hagamos entonces lo siguiente si no hay ahí está bueno ahí va ah era porque no lo habían visto por eso no tienen preguntas ahora sí Luciana tiene una pregunta hola no sé si se me escucha se te escucha para acá preguntar sí perfecto perfecto se me escucha alguien justo lo acaba de preguntar en el chat lo vi más arriba en el ejercicio 1 de la guía 1 que es el de es como un péndulo con dos masas y en vez de una soga son dos resortes sí bueno la parte A ve eso de buscarle los modos de las frecuencias todo me salió bien porque yo ya cursé la materia y ya es una segunda naturaleza esto el tema es este en la parte C te dice analizá cómo cambia el resultado con presencia de gravedad y el tema es que me quedó como que nada yo planteé solución para las ecuaciones porque me quedaba una ecuación diferencial y planteé de vuelta las ecuaciones y como que la matriz me queda igual entonces es como que suena raro alguien más me lo preguntó tipo ¿por qué queda igual cuando agregas gravedad? eso lo conté en el final del video pero te lo vuelvo a contar ahora ok perdón tiene todo el sentido ¿no? o sea ¿qué es lo único que estás haciendo cuando le agregas gravedad al problema? y estás tomando en cuenta el peso de las masas bien y entonces si tenés el sistema en vertical ¿qué es lo que te va a cambiar? exactamente ahí Lucio contesta cambia el punto de equilibrio ahora porque todo el sistema como que el L0 sigue siendo el mismo pero está más distanciado exacto porque todo el sistema te baja un poco la frecuencia de oscilación no va a cambiar ¿no? no sé si me estás viendo yo estoy haciendo como gestos como si estuviera en la aula es muy triste esto como que la frecuencia de oscilación no va a cambiar porque yo esté en un punto de equilibrio o en otro punto de equilibrio porque las masas son las mismas y los resortes son los mismos entonces la frecuencia alrededor del punto de equilibrio es exactamente la misma no importa cuál sea el punto de equilibrio y eso es lo interesante de resolver estos problemas desde la posición de equilibrio es que te sacas de encima todas las parámetros independientes te quedan todas soluciones homogéneas acopladísimas todas soluciones homogéneas y entonces no importa qué gravedad le pongas la de la luna la de la tierra la de Júpiter la frecuencia de oscilación va a ser la misma claro sí, sí, sí y otra pregunta que ya que el D es con Colab y bueno yo de Python no me acuerdo tanto tengo un problema porque intenté resolver el ejercicio así tipo estableciendo tipo todos los parámetros en Python y tipo como en el cuaderno anotándome tipo como es esto la solución de la ecuación la derivada etcétera el problema es que no sé cómo escribir la derivada en Python ¿por qué necesitas escribir la derivada mi pregunta? porque tipo vos tenés la ecuación diferencial ¿no? que es tipo fi dos puntos es igual a no sé yo porque uso exponenciales y entonces me queda a por e a la frecuencia bla 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 entonces yo quiero decirle bueno si fi es a por e a la frecuencia tal por tiempo quiero decirle bueno derivame esto o la derivada es esto pero o sea como que quiero que encuentre una relación entre esas dos entre esas dos ecuaciones entonces quiero ponerle esta es la derivada pero no sé cómo explicarle a Python esta es la derivada o como que Python haga la derivada de la ecuación que yo le doy me cuesta entenderte Milton por ahí vos entendiste más que te gusta que todo a ver por ahora mi respuesta inicial sería no te metas con la derivada ¿por qué? por nosotros vamos a decir las cuentas a mano y después pedirle a Python algunas cosas extra ¿sí? ok tema aparte de la materia si tenés ganas de meterte con las derivadas yo te lo digo porque te tuve en F1 y sé lo que viste me acuerdo sí fuiste el mejor ayudante que tuve en F1 esa bueno me voy a poner colorado en frente de todo es que ¿sabés lo lindo que es tipo cuando tenés una duda y estás acampando en la puerta viene Milton y te dice vos vos tenías una duda de la clase pasada vení que te la tengo resuelta bueno voy a intentar seguir haciendo eso pero más allá de eso fijate en la página de F1 de ese cuatrimestre que vimos la tercera clase de Python que hicimos hicimos cosas de soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales muy simples si tenés ganas de meterlo por tu cuenta metete con eso que era fácil y que creo que lo vas a llevar bien y cualquier cosa preguntame no es parte por ahora de la materia por ahora lo que hacemos es resolver las ecuaciones a mano y meterlas después en Python ok sí porque veo qué onda puedo resolver el sistema en Python sin usar de arriba ok genial muchas gracias claro o sea plantear el problema a mano y escribir simplemente el sistema de autodectoras y autovalores en Python claro la idea de Python es que resuelvas el autovalor y que recuperes las frecuencias naturales de oscilación eso es lo que pide el enunciado no que resuelvas el problema entero un poquito mucha ambición claro la idea es que se apoyen ustedes en la programación en Python para decir ah mirá que práctico era no tener que resolver una matriz de 8x8 cuando tenga 8 marcitas con 8 resortes claro sí eso es alto laburo claro entonces la idea es en un sistema de 2x2 a mí prefiero resolverlo a mano que resolverlo en la computadora porque es 2 segundos a un determinante un determinante un autovalor ¿sí? claro en un sistema como va a terminar la clase de hoy Paulina donde va a extrapolar el caso por ahí a más masitas o les va a decir más masitas Python esa es la idea una matriz de 8x8 me tiro bajo el tren entonces claro sí a mí yo lo tiro abajo ¿está bien? sí muchas gracias de nada Florencia pregunta yo tengo una duda en el video cuando buscan los autovalores le cambian el signo a la resta entre 2k sobre m y omega cuadrado y no entendí por qué yo entiendo que estás preguntando lo que preguntaban hace un ratito los chicos ¿por qué la matriz m lleva un signo menos adelante Florencia? si querés habilita micrófono Florencia creo que no cometí ningún error de signo pero puede pasarme que en algún momento me creo que signos por el aula a veces me pasa y me corrigen ustedes mismos pero supongo que el determinante que te queda para resolver es m menos omega cuadrado por la identidad por eso que lo que estoy diciendo porque m lleva al signo menos adelante la matriz m lleva al signo menos adelante por una cuestión de practicidad y por equivalencia con lo que es la ecuación diferencial para un modo la ecuación diferencial para un modo es psi dos puntos es igual a menos omega cuadrado por psi entonces para que se parezca ese menos omega cuadrado esa idea entonces que la matriz se la define como menos m en el video sumo en omega cuadrado no recuerdo en ningún momento que yo esté sumando omega cuadrado justamente lo que te queda es la matriz m menos omega cuadrado y eso te determina el el polinomio característico justamente el determinante de eso igual a cero pero no lo recuerdo no significa que no me haya que no esté o que no me haya equivocado Paulina dice que lo vio y que no me equivoqué igual vamos a volver a hacer un determinante ahora por ahí ayuda a arrancar con la clase si no hay ninguna duda existencial así Paulina arranca y por ahí ahí lo vemos me parece que perdimos a Paulina está como quieta está grabándose la clase Facundo gracias o debería estar dice recording bueno mientras recuperamos a Paulina creo que se fue sí se le va a dar colgado internet a mí se me cuelga mucho más que antes se ve que está pesado el tema Belén pregunta sigue sin entender por qué la gravedad no modifica el resultado sí tenés que considerar el peso en las ecuaciones de Newton cuando reciente lo piden el último ítem eso en el ítem C creo que es pero el peso solo modifica el equilibrio entonces considerás hacerlo considerás el peso y vas a ver que te queda un término independiente que cuando te moves a la posición de equilibrio con la coordenada psi la matriz es la misma exacto porque no depende del tiempo si dependiera del tiempo estaríamos en problemas otro tipo de soluciones que las vamos a ver más adelante mientras Paulina vuelve les pregunto cómo se hallaron esta hora de consultas resultó práctica incluso aquellos que no han consultado escuchar las consultas de otros ahí me tengo una manito tengo dos Matías Batalla ya puede ser ahora que veo bien bueno genial sí van a ser cinco horas intensas pero bueno es lo que hay ah ok estás con las dos cosas celu y claro en realidad cuando uno hace consultas se arman grupitos al lado de cada docente y uno escucha las consultas del otro dentro de grupitos chicos no lo hacemos por lo general tan abierto sí cuando Paulina vuelva ella iba a hacer la solución del ejercicio cuatro pero tenemos que esperar que Paulina vuelva que perdió internet mientras que estoy tratando de ver qué es lo que mandaron en un archivo profe perdón ¿puedo hacer una consulta? sí en el video que subiste en un momento dijiste que si quisieras solo existir el modo uno desde afuera bueno tendrías que mover las amplitudes de los dos masitas iguales y con velocidad cero iniciales velocidad inicial cero y dijiste como que planteaste la pregunta de qué otra forma se podría hacer eso o sea yo lo pensé por el modo de de aplicarle al sistema una fuerza externa con una amplitud determinada pero no sabía si iba por ahí o era con otra cosa ¿una fuerza externa con una amplitud determinada? pero no no forzado cuando uno habla de excitar un modo separemos lo que es excitar un sistema de forzar un sistema cuando uno fuerza un sistema le está dando todo el tiempo ya sea por fuerza o por amplitud todo el tiempo está agarrando una masita y la está haciendo oscilar y el resto del sistema hará lo que tenga que hacer porque estoy forzando esa única masita cuando yo excito a un sistema lo único que hago es sacar de su posición de equilibrio a una dos tres la cantidad de masas que correspondan y la suelto o alguna otra manera pero siempre es lo dejo evolucionar libre una vez que lo perturbe no lo sigo molestando todo el tiempo como es el forzado sino que lo saco de su equilibrio y lo dejo evolucionar claro ¿entiende la diferencia entre forzar y excitar? sí, sí ahora entiendo mejor cómo es la diferencia entonces hay que pensar que Ricardo algo dijo en la clase teórica está escrito en el pdf incluso ¿cómo puedo hacer para excitar algo si un sistema no sólo eventualmente moviendo las amplitudes ¿puedo dejar las amplitudes quietas y hacer otra cosa sobre el sistema? no sé no se me ocurre bueno lo que quiero es que lo piensen recuerden la clase de Ricardo hay otra cosa que afecta cuando yo pongo condiciones iniciales ¿qué pongo? posición y velocidad exacto y sobre la velocidad siempre la dejamos en cero siempre parte del reposo ¿podemos hacer otra cosa? podríamos dejar las posiciones en cero y ponerle alguna claro cambiar las velocidades darle velocidad inicial me están contestando entonces pregúntense ¿qué velocidades iniciales debería imponerle al sistema si le dejo quieto posición es cero pero le doy un empujón ¿qué empujón le tengo que dar? piénsenlo y luego volvemos a charlar cualquier cosa si Paulina que volvió podemos empezar con la clase ¿qué es internet? sí, sí a mí se acaba de cada tanto donde las salas para mí me decían sí se puede hacerlo de las salas paralelas pero un poco es lo que tenemos que probar chicos o sea la duda era hacemos salas paralelas todos no escuchamos todo si hacemos esto de hacer una hora de consultas todos juntos entonces todos escuchamos las consultas de los demás y tal vez la consulta de uno ya sé y no contestamos dos veces a mí me parece mejor por ahora que está funcionando lo de la única sala si se empieza a poner medio oscuro lo vemos bien sigamos Paulina arranca la clase porque si no nos arrancamos bueno vamos a hacer el problema cuatro de la guía uno ahí les comparto es este problema de acá ¿sí? en este problema de acá se ve que se nos compleja un poco más la cosa ¿no? porque tenemos dos masitas y muchísimos resortes entonces la forma de resolver va a ser muy parecida a lo que hizo Luz con las asociaciones transversales mezclado con lo que hizo asociaciones longitudinales tal vez y después el modo de resolver el problema es como siempre llegamos a un sistema ponemos escribimos la matriz M resolvemos el problema de autoactores y autovalores y con eso obtenemos las frecuencias naturales de asociación frenenme si se me llega a cortar la conexión por favor así sé si estoy hablando sola o no bien avisamos dale entonces lo primero que hago acá esto después se los voy a pasar a ustedes así lo tienen lo primero que hago es bueno supongamos que tenemos una sola masita con cuatro resortes ¿sí? y vamos a usar mucho 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 la simetría para poder hacer la cuenta una sola vez y extenderla al resto de los resortes entonces supongamos que tenemos una masa sola con un resorte en una cajita entonces la apartamos un poco de su posición de equilibrio y vemos cómo son las fuerzas elásticas presentes en esa masa entonces lo primero que hago acá es llamo no sé si se ve ahí tal vez fuerza elástica uno dos tres y cuatro escribamos primero la fuerza elástica uno o sea la fuerza elástica de este resorte de acá ¿sí? ¿cómo va a ser se ve bien perfecto ¿cómo va a ser esta fuerza elástica? bueno tenemos que tener en cuenta primero que lo que nos importa a nosotros es el estiramiento del resorte y ese estiramiento es la hipotenusa de un triángulo si quieren ya no es más ni para arriba ni para abajo solo tenemos un cachito para un lado y un cachito para arriba ¿está bien? contéstenme algo porque no quiero hablar sola no tengo idea si se entiende lo que estoy diciendo o no sí, sí se entiende se entiende bárbaro dígame que tanto vamos bien así sé que están del otro lado ¿Pau? también tenemos que tener sí ¿tenés el chat abierto? tengo el chat abierto ok porque Ricardo lo que hace es tener el chat abierto y los chicos van mandando igual yo te voy ayudando voy viendo qué pregunta dale perfecto bueno entonces tenemos que tener en cuenta que el estiramiento del resorte ahora es como la hipotenusa de un triángulo que ahora lo vamos a escribir y también tenemos que tener en cuenta que tenemos una parte en X y una parte en Y acá tenemos nuestros ejes entonces este problema que tiene de nuevo que tenemos movimiento en dos direcciones ¿qué vamos a hacer con eso? bueno ahora ahora vemos cómo nos arreglamos primero llamamos Psi X al desplazamiento en el eje vertical y Psi perdón Psi Y en el eje vertical y Psi X en el eje horizontal todos ven que esto que estoy marcando acá es el estiramiento si Y cuadrado más lo que me muevo D más Psi X cuadrado toda la raíz porque es la hipotenusa del triángulo eso es importante bien y después tomemos este angulito alfa de acá la proyección en cada eje va a ser coseno de alfa y seno de alfa escribimos de la misma forma que hizo Luz quiénes son el coseno de alfa y el seno de alfa en función de nuestros Psi ¿para qué hago esto? para tener todo en función de Psi que es a lo que después voy a hacer pequeñas oscilaciones entonces coseno de alfa proyectamos en el eje X dijimos que este desplazamiento era D más Psi X y de nuevo la hipotenusa y seno de alfa es la proyección en el eje Y la proyección en el eje Y tengo el Psi y la hipotenusa perfecto entonces tenemos escrita nuestra fuerza elástica 1 solamente esta ¿D es el desplazamiento en X? no Psi X es el desplazamiento en X pero fíjate que la cajita mide D entonces cuando yo me muevo un poquito me muevo eso más D ¿Sí? Julieta perfecto y en estas son las dimensiones de la caja bien tenemos la fuerza elástica entonces escrita en X y Y ahora esto es súper no lineal vamos a tener que hacer pequeñas oscilaciones de la misma forma que hicimos para el caso transversal fíjense que las cuentas van a ser parecidas de hecho van a ser las mismas claro bueno la única diferencia que tenemos con el caso transversal que ya resolvimos es que ahora tenemos que hacer Taylor pero en dos variables recordemos cómo era la expansión de Taylor pero en una expansión de dos variables y vamos a hacer el desarrollo alrededor de si X igual a cero y si Y igual a cero pequeñas oscilaciones pequeños apartamientos alrededor del equilibrio primero escribimos simplemente por comodidad como es la fuerza elástica 1 en X hacemos el desarrollo para la fuerza elástica 1 en X que depende de dos variables y después lo hacemos para la fuerza elástica en Y que depende también de nuestras dos variables bueno escribo acá simplemente me quedo con la parte de coseno para escribir la proyección en X de la fuerza y ahora lo que me resta hacer es derivar y después evaluar en el cero cero que es donde estamos parándonos alrededor entonces es fácil ver que la fuerza elástica componente de X en cero vale simplemente menos K por D menos L es cero ponemos donde dice si X igual a cero si Y igual a cero acá simplemente me queda un D este se me va este se me va acá me queda un D menos L es cero ¿sí? y el K que tenía de la fuerza elástica bueno ahora se pone un poquito más fea la cuenta pero nada que no podamos resolver tenemos que derivar en función de si X a esto que escribimos acá hacemos regla de la cadena derivamos primero este dejamos este sin derivar y después al revés la fuerza elástica constante en X ojo que estoy escribiendo simplemente el desarrollo de Taylor todavía no terminé de escribir todo el desarrollo o sea solamente es esta partecita de acá F en cero cero me faltan las derivadas todavía o sea ese sería el orden cero de la fuerza elástica en X ahora vamos al orden uno para escribir el orden uno tenemos que derivarlo lo derivamos esta cuenta si ustedes hicieron el problema de transversales es exactamente la misma es muy parecida tenemos la derivada del primer término de la raíz de Y cuadrado más CX más D al cuadrado menos cero por este término sin derivar y después al revés este sin derivar y este de acá derivado ¿sí? hagan las cuentas porque es muy probable que en algún lado si nunca lo hicieron la pifien yo probablemente me confundí en algún momento y después tuve que borrarla pero bueno entonces esto es lo que me dio la derivada reháganlo y me falta evaluarla en el cero cero cuando lo evaluamos en cero cero directamente nos queda menos K ¿sí? o sea hasta ahora tenemos esta parte hecha ahora nos falta tener de F a D C y la última idea que nos falta entonces es muy parecida este archivo lo voy a subir sí tranqui o sea prefiero que ahora me sigan mientras lo voy explicando y después ustedes rehagan las cuentas viendo bien todos los archivos video y pdf claro bien entonces estábamos acá ya vimos que nos dio menos K cuando lo evaluamos en cero cero ahora tenemos que ver la derivada de la componente x de la fuerza en función de si y hacemos esa derivada que es muy parecida fíjense que donde tenía la fuerza la teníamos acá arriba es muy parecida simplemente me cambio el numerador esta es la parte cuentosa del ejercicio cuando nos referíamos que la materia era cuentosa nos referíamos a esto bueno bien hacemos entonces la la derivada nos queda este choclazo de acá de nuevo real la cuento ustedes cuando lo evaluamos en cero nos queda directamente cero bien si Milton si tienen dudas levanten la mano y pregunten por favor bien análogamente tengo que hacerlo con la componente en y de la fuerza es muy parecido de nuevo o sea lo que tengo que hacer otra vez es evaluarlo en cero cero derivarlo en función de psi x derivarlo en función de psi y las derivadas evaluarlas también en cero cero y después una vez que tengo todo hecho puedo escribir cómo queda la fuerza expandida entero a la primer orden alrededor del cero cero entonces fíjense que para el caso de la componente y de la fuerza cuando lo evalúo en cero me da cero cuando derivo en función de psi x y evalúo alrededor del cero cero no tengo componente me da cero y cuando evalúo con respecto a psi y cuando derivo perdón con respecto a psi hacemos toda la cuenta que de nuevo es muy 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 parecida a lo que ya hicieron cuando evalúo en cero a cero me da bueno menos k más l cero sobre d por k pero esto pero esto chequenlo simplemente derivar y evaluar lo que me importa es que ya podemos escribir la fuerza elástica de forma aproximada fíjense como queda la fuerza elástica componente x me queda directamente menos k por d más psi x menos l cero y la componente me queda menos k por 1 menos l cero sobre d por si pregunto ¿les hace recordar a algo? ¿o tienen algún comentario para hacer acerca de estos resultados? ¿les llama la atención algo? si no sigo bajando y les muestro qué es lo que les debería llamar la atención mi duda también es si no tienen comentarios porque no están siguiendo nada o porque están siguiendo todo sí Manuel podés hacer una pregunta del anterior obvio fíjate que yo estoy fíjate ahí vuelvo a la caja yo estoy agarrando una sola masa y voy a escribir todo desde su posición de equilibrio pero si la caja ya está separado de cuando lo muevo lo muevo eso más de el 0-0 es la posición de equilibrio de cada masa siempre entre todos los problemas de F2 vamos a trabajar desde las posiciones de equilibrio fíjense fíjense que en el ejercicio 1 perdón Paulina en el ejercicio 1 yo empecé como si ustedes como lo harían ustedes desde física 1 desde la pared pero al primera de cambio lo que hice fue pasarme a la posición de equilibrio la idea es que a medida que vayan encarando los ejercicios van a ir siempre planteando la idea es que directamente se acostumbran a plantear las cosas desde la posición de equilibrio y van a ver que se van a acostumbrar y es facilísimo de hecho no hay vuelta atrás entonces en el ejercicio 2 incluso el enunciado ya los invita a que no lo hagan más desde la pared a que intenten hacerlo desde la posición de equilibrio siempre inténtenlo y si se traba mucho bueno vean de plantearlo desde la pared y correrse a las posiciones de equilibrio haciendo la transformación lineal pero intenten pararse en la posición de equilibrio como está haciendo Paulina ahora y hacer todo en la posición de equilibrio igual lo que está haciendo Paulina ahora es una masita con lo cual te parás donde querés no hay un problema ahí en este caso ella elige pararse en la posición de equilibrio ¿Alguna otra duda? ¿O se solucionaron las dudas que tenían? Gastón pregunta si había oscilaciones traversales en el ejercicio de repaso y si era el ejercicio 2 C si no me equivoco así que después véanlo y si tienen dudas pregunten por el foro con todos los ejercicios de la guía de repaso las longitudes naturales no mueren no necesariamente mueren fíjense que en este caso nos quedaron longitudes naturales y nos paramos desde una posición de equilibrio pero ahora vamos a ver déjenme avanzar un poquito y vamos a ver cómo sigue quedando todo esto estábamos entonces Florencia nos preguntás ¿qué es una oscilación transversal? ¿un movimiento transversal? es la oscilación para arriba y para abajo en vez de la longitudinal que es así la transversal es esta ¿sí? bueno entonces volviendo a cómo nos quedaban las expresiones ¿qué pasó? tenemos la fuerza elástica 1 la parte en X no sé si recuerdan o tienen en mente lo que hicieron para la guía de repaso nos queda exactamente igual a una masita moviéndose así ¿está bien? y la parte en Y solamente depende de si Y no tiene nada que ver con X y nos queda exactamente igual a cómo nos quedó la oscilación transversal ¿esos se acuerdan? ¿cree? 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 perfecto entonces fíjense que nos quedó desacoplado el sistema o sea lo que en principio tenía algo súper complicado que la fuerza elástica de la componente X tenía dependencia en X y en X y la componente Y también ahora la parte de X solo depende de X y la parte de Y solo depende de Y ¿sí? eso es algo muy bueno va a ser de mucha ayuda para resolver ahora yo como les mostré antes solamente resolví la fuerza elástica 1 esta de acá bueno vamos a ver que con el buen uso de la simetría solo vamos a tener solo vamos a tener que resolver la fuerza elástica en 1 ¿sí? podemos escribir el 2 el 3 y el 4 a partir de lo que ya hicimos ¿cómo escribiría el 2? fíjense la parte en Y para el resorte 2 ¿cambia algo? no perfecto entonces la componente en Y va a ser la misma y la componente X ¿cambia algo? si cambia algo ¿qué cambia? hay que cambiar el signo en X perfecto bien entonces esperen que llego y bajo la fuerza elástica 2 es análoga lo único que tengo que reemplazar lo único que tengo que hacer es reemplazar lo que antes era CX más D ahora es D menos CX porque me muevo para el otro lado ¿no? antes me voy así ahora me muevo así perfecto 2D no solamente D ¿todos ven esto de acá? dibujense si no la cajita y pongan lo que mide D y muevan su casa para un lado y para el otro es difícil no tener las manos para hacer las cosas igual se te ve lo que hemos comentado se te ve perfecto vuelvo a repetir lo que dijo Paulina hagan las cuentas ustedes al menos una vez porque todas estas cuentas que está dejando Paulina acá es importantísimo que las hagan al menos una vez para tomar conciencia de lo que están haciendo exactamente bien entonces escribimos la fuerza elástica 2 fíjense una cosa muy importante los signos la fuerza elástica es restitutiva ¿no? eso ya lo vimos y ya lo explicó Luz en la clase que subió el otro día fíjense que cambió el signo acá ¿no? ¿por qué lo cambié? porque esto tiene que tirar para el lado correcto si no cambio el signo de esto de este menos que había puesto global antes iba a tirar para el lado incorrecto ¿sí? estén atentos al tema signos acuérdense que los resortes son restitutivos bien ¿alguna otra duda con cómo queda la fuerza elástica 2? ¿o podemos pasar a la 3? eso es un error con el parcial temata exactamente sí bueno entonces pasamos al a la fuerza elástica 3 cuando ustedes me digan si no tienen ninguna otra queja de cómo queda esto bien vamos de nuevo al dibujito por favor y vemos julieta vemos si se cumple ¿qué cosa? que es restitutivo de acuerdo a lo que tienen ustedes multiplicado en el paréntesis sí o sea fíjate qué es lo que tenés en el paréntesis y fíjate qué signo necesitas tener al acá para que tire para el lado correcto eso sí bien vamos a la 3 para la fuerza elástica 3 aunque parezca ahora medio raro vamos a usar de nuevo el resultado de la fuerza elástica 1 ¿por qué? nosotros tenemos la caja si la damos vuelta así el problema es el mismo el resultado de 3 podría ser el 1 tranquilamente ¿no? ¿están todos de acuerdo con eso? o sea tenemos una simetría de rotación que la vamos a usar para hacer el mismo resultado lo único que tenemos que tener en cuenta es que el K y el L0 pueden no ser el mismo vamos a tener que cambiar un poquito eso pero en definitiva es lo mismo ¿sí? fíjense que en Y mide L y en X mide D así que vamos a tener que pasar de L a D en algún momento también pero bueno usando la simetría de rotación vamos a escribir el resorte 3 y 4 vamos de nuevo para abajo bueno acá me quedo borroneada una parte decía encontramos una simetría entonces lo que tenemos que hacer es intercambiar X con Y en definitiva bien tenemos el 3 entonces tenemos que cambiar X con Y fíjense bueno acá nos quedó justo arriba la fuerza elástica 2 nos convendría tener la fuerza elástica 1 acuérdense que el enunciado decía creo que en Y los resortes verticales tienen K1 y los resortes horizontales tienen K2 perdón Pau te interrumpo un segundo acá preguntan por el L0 ok Julieta dice que lo que no me quedó claro es por qué existe L0 si partimos desde la posición de equilibrio no sé si querés decir algo al respecto o sea lo que por qué no existiría fíjate cómo estamos moviendo nuestras nuestras masas no sé si encontrás una forma más clara de explicarlo fíjate cómo cuando escribimos el estiramiento acá por ejemplo el estiramiento acordate que estaba en en diagonal entonces sí o sí nos quedó un L0 yo creo que la confusión viene un poco me parece porque antes cuando tenías una sola masa con un solo resorte desaparecía el L0 cuando te movías a la posición de equilibrio pero eso es una consecuencia de la cuenta que hicimos o sea si de repente cambian las condiciones y hacemos una nueva cuenta y no desaparece tenemos que bancarnos que no desaparezca no sé si aclara un poco eso sí 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 o sea no desaparece está bien que no desaparezca en este caso tenemos algo un poquito más complicado claro pero el ejercicio que mostró Ricardo cómo era una masa haciendo así nada más acuérdense que acá tenemos una masa haciendo esto digo no necesariamente se muere el L0 ok listo bien seguimos entonces seguimos con nuestra fuerza elástica 3 entonces tenemos que cambiar x con y pero teniendo cuidado que d es distinto de L que era la longitud que tenía la caja en la dirección vertical que las k son distintas y que las longitudes naturales son distintas entonces tenemos acá bueno nos quedaron para que se vea bien la componente x de la fuerza elástica 3 va a ser lo que era la componente y de la fuerza elástica 2 ¿sí? teniendo cuidado con el k con el L0 y con el L ¿todos de acuerdo con eso? perfecto la componente y de la fuerza elástica 3 va a ser lo que era la componente x de la fuerza elástica 2 teniendo cuidado de nuevo con el k con el D que ahora es L sobre 2 fíjense que es L sobre 2 porque el enunciado de la guía el L es todo el largo de la caja y el D era el pedacito que separaba las dos masas así que debería ser L sobre 2 para hacer una logía bueno el psi que es lo que cambiamos y los L0 ¿está bien? listo fuerza elástica 3 fíjense que ya escribimos tres fuerzas elásticas y solamente tuvimos los cuidados para hacerlo en un solo caso o sea las cuentas las hicimos una sola vez por último nos queda la fuerza elástica 4 vamos de nuevo al dibujito y ustedes me dicen qué es lo que tengo que cambiar qué tengo que cambiar para escribir esto si ya tengo escrito esto la parte en X va a ser la misma o va a cambiar algo la parte en Y va a ser la misma o va a cambiar algo o sea es el mismo argumento con el cual escribimos la 2 a partir de la 1 ok vamos a ver fíjense que es la misma idea exactamente la misma déjenme llegar acá donde antes teníamos L sobre 2 menos Y ahora es L sobre 2 más Y ¿sí? de la misma forma que D más CX lo habíamos cambiado a D menos CX hacemos lo mismo ¿sí? es simplemente para decir bueno este cacho se mueve todo este cacho grande ¿sí? bien en algún momento como cambiaron 1 con 2 en X es igual bien perfecto entonces la fuerza elástica 4 nos queda de esta forma la parte en X es la misma que la 3 y la parte en Y le cambiamos el signo al C fíjense también de nuevo el signo que cambié acá ¿sí? otra vez tenemos que ver para dónde tiene que apuntar la componente de Y de cada fuerza y cómo tiene que hacer para que sea restitutivo tenga mucho cuidado con eso bueno entonces escribimos las 4 fuerzas elásticas ¿hasta acá? ¿alguien alguna duda? ¿o podemos seguir? todo bien perfecto bueno pero ahora cuentoso pero bien sí creo que toda la materia es cuentoso pero bien Manuel quiere hacer una consulta dice una duda en el dibujito la ecuación de la fuerza elástica 4 sí es la del resorte de abajo ¿puede ser de corresponde resorte? ah decís que me equivoqué puede ser pero fíjate que los signos tienen que ser los correspondientes y los signos están bien así que ok tal vez llamé mal los nombres los numeritos puede ser pero los signos están bien después lo chequeo gracias entonces tenemos las 4 fuerzas elásticas fíjense que el sistema está completamente desacoplado que creo que era una de las primeras preguntas de la guía esperenme que voy a la guía ustedes tienen la guía ahí así viene el enunciado lo primero que les pregunta lo que me preguntaba es bajo qué aproximaciones es posible decir que el movimiento más general de cada una de las masas es una superposición lineal del movimiento de oscilaciones longitudinales y transversales está bien lo hicimos para una masa pero para las dos masas va a ser análogo las aproximaciones es bajo pequeñas oscilaciones ¿sí? bajo movimientos pequeños de tanto de psi-x como de psi-y solamente se nos desacopló el sistema porque tomamos pequeñas oscilaciones sino el sistema es mucho más complicado y estaba para nada desacoplado bien bueno tenemos una caja con una sola masita tendríamos que volver al problema que realmente nos propone la guía que son las dos masas con todos los resueltos entonces a alguno se le ocurre qué voy a tener que cambiar y qué va a ser igual del problema que ya resolvimos al problema de vamos para arriba de todas las de todo el problema completo digamos o sea lo que escribimos para esta va a ser igual a lo que escribimos para este por ejemplo ¿no? bien de nuevo lo que escribimos para este va a ser análogo a lo que escribimos para este los dos resueltos abajo lo mismo y lo que voy a tener que tener un poquito más de cuidado es el resuerto del medio bien perfecto va a cambiar el resuerto del medio y las parades las dejas igual bárbaro entonces volvamos como dijimos recién el resultado va a ser análogo lo único que voy a tener cuidado es que el resuerto del medio me está acoplando a las masas ¿sí? y ya sabemos cómo escribir eso el estiramiento ahora de este resuerto del medio ¿cómo va a ser? antes era psi x bueno ahora va a ser psi 1 x menos psi 2 x ¿no? el cachito que se estira es lo que se mueve una menos lo que se mueve la otra es exactamente igual a como lo resolvíamos en las longitudinales ¿sí? ¿todos de acuerdo con eso? fíjense que la idea de encargar el ejercicio un ejercicio que parece muy complicado partiendo de un ejercicio simple y después extendiéndolo es algo que está bueno porque tal vez nos hacíamos un choclazo de cuentas hacíamos por ejemplo las cuentas cuatro veces y y se puede resolver de una manera más sencilla ¿sí? entonces para escribir la fuerza elástica perdón las ecuaciones de Newton para cada masa tenemos la ecuación de Newton en X la ecuación de Newton en Y y tenemos que sumar todas las componentes en X y todas las componentes en Y y todas las fuerzas de las cuatro fuerzas elásticas ¿sí? que eso es lo que hice acá abajo acá escribí la fuerza elástica 1 la primera que hicimos fíjense que solo pongo psi X porque ese resorte solo se estira dependiendo de psi X no tiene nada que ver perdón con psi 1 no tiene nada que ver con la otra masita la fuerza elástica 2 ahora sí te voy a tener cuidado ¿por qué? porque estas están acopladas están vinculadas el estiramiento ahora es psi 1 menos psi 2 la fuerza elástica 3 y la fuerza elástica 4 quedan exactamente iguales a como las escribimos antes y acá se cancelan unas cositas se mejora un poco la situación los L0 se me cancelan y obtengo la cuestión de Newton para la masa 1 en X ¿sí? esto si quieren este K1 por 1 menos L0 1 sobre L sobre 2 lo pueden llamar K-monio una redefinición del K y simplemente para escribir las cosas de forma más corta bien hay que hacer esto con todas entonces con todas y en todas las direcciones la masa 1 en Y la masa 1 en Y tengo que tener los mismos cuidados las componentes Y de todos los resortes Y sumado que el resorte del medio las acopla donde decía antes solamente el S Y acaba de ser la 1 menos la 2 ¿está bien? bien de nuevo acá simplemente hacemos las distributivas y lo reescribimos un poquito y nos queda un poco más bello de nuevo nos aparecen estos términos 1 menos L0 sobre D que lo podemos reescribir como un K2 monio y que las cuentas sean más amigables pero bueno ya tenemos nuestras ecuaciones divididas en programas a 1 vamos a la masa 2 la masa 2 la escribí así rápida porque es análoga ¿no? o sea donde dice psi 1x va a ser psi 2x total la única diferencia que teníamos que tener en cuenta es que la acople entre estos dos resortes el resorte del medio poner psi 1 menos psi 2 ¿sí? y acá me quiero detener quiero que todos estén 100% de acuerdo con que estas son las ecuaciones de Newton y frenenme si no se entiende ¿se entiende? bien de nuevo les digo hagan las cuentas porque el problema es cuentoso y una vez las tienen que hacer ¿sí? una vez o más de una vez pero háganlas porque uno a veces lo lee hecho por otro y parece que se entiende todo y en realidad cuando nos ponemos a hacerlo no entendimos nada pero bueno esperemos que eso no pase entonces tenemos nuestras cuatro ecuaciones de Newton como dijimos recién desacopladas ¿no? porque las cosas en X solo dependen de psi S en X y las cosas en Y solamente dependen de psi S en Y desacoplada en X y en Y pero las dos masas entre ellas están acopladas ¿llamaría camonio? claro sí si quieren para no escribir ese 1 menos L 0 sobre D podemos llamarlo camonio creo que después lo hago en algún momento porque me pudrí describir todo ese paréntesis simplemente bien las ecuaciones en X y en Y están desacopladas entonces a partir de acá la forma de resolver el problema es exactamente igual a como hizo Luz en el problema que subió ello ¿sí? es plantear un sistema de autodectores y autovalores y encontrar las frecuencias naturales y los autodectores ¿sí? escribamos primero cómo queda la matriz entera si quieren llamamos vector psi a ese vector que tiene si 1x si es x si 1y si es y y escribimos el sistema estas ecuaciones de Newton de forma matricial entonces vector psi dos puntos me queda esta matrizota que es simplemente escribir en una matrizota las ecuaciones de Newton que tenía recién por psi que no me entró en la hoja y que está ahí abajo fíjense que acá saqué el menos para escribir la matriz M pero pueden no hacerlo eso tranquilamente no es un requisito fíjense que lo que me quedó es una matriz en bloques ¿sí? yo podría tratar el sistema tranquilamente como si fuera un bloque de 2x2 con psi y otro bloquecito de 2x2 con la componente y no va a cambiar en nada si yo lo resuelvo de esa forma o si lo resuelvo con una matriz de 4x4 obviamente va a cambiar que resolver matrices de 2x2 es mucho más cómodo que resolverlo de 4x4 me siento te juro que me siento hablando sola a una computadora y no veo las caras cuando escribo una matrizata gigante y muy molesta buenísimo estar espantados porque ver una matriz de 4x4 díganlo díganlo claro yo quiero ver las caras de espanto después de haber hecho todas esas cuentas llegué a una matriz de 4x4 necesito ver esa cara de espanto bueno pero vean que lindo una matriz de 4x4 que está llena de ceros eso es lo mejor que nos puede pasar o sea si no era llena de ceros sería un problemón la realidad es esa vamos a hacer formas de Jordan tranquila hay propiedades que se pueden usar claro es lo que vamos a hacer o sea es una matriz por bloques en definitiva y son dos bloques de 2x2 así que podemos resolver dos veces un problema de 2x2 bueno por eso es importante chequear las ecuaciones de Newton una vez que llegan las ecuaciones chequeen las 70 veces que los signos de todo estén bien porque si se ponen a resolver el problema de autovectores y autovalores y están malas ecuaciones de Newton están resolviendo algo que no tiene sentido bien las ecuaciones necesitan mucho tiempo tener muchísimas razones entonces ¿están todos de acuerdo insisto todos de acuerdo con que esta es la matriz con las ecuaciones de Newton que escribí antes queda alguna duda de lo otro? estoy tranquila acepté lo que me espera y vuelvo a insistir creo que por vez número N hagan las cuentas porque ya ven que los problemas son cuentosos ¿sí? bueno entonces tenemos una matriz por bloques de 4x4 podemos estudiar los dos bloques de 2x2 por separado entonces hagámoslo mucho más fácil en el problema definamos un vector cx y un vector c y sí eso perfecto lo que dice Maximiliano me encanta me estoy quedando con las ideas generales y después voy a tener que pelear con las cuentas bárbaro muy de acuerdo con eso y las cuentas pregúntelas porque a veces uno dice ah bueno esto es una cuenta sale y nos trabamos en algún truquito o en algo como conviene derivar una cosa o como conviene hacerlo de otra forma y después en el parcial se traban en eso y es una cagada porque no deja de ser una cuenta bueno entonces tenemos dos vectores definidos nuevos voy a poner la velocidad clásica mientras resuelvas tu desperdicio tengo miedo que nos paguemos terapia después de esto tenemos nuestros dos vectores CX que tiene solamente las componentes X de las dos masitas y CY que tiene solamente las componentes Y de las dos masitas y tenemos un problema que ya resolvieron cosas muy parecidas fíjense para la parte X tenemos una matriz de 2 por 2 creo que después de este paso empieza a llamar camonio a esto acá al K1 por 1 menos L0 sobre 2 bueno tenemos la matriz para Psi X y la matriz para Psi Y que fíjense que son muy parecidas lo único que cambia son los K las posiciones de los K y los L0 y las D y esas cosas pero en sí si resuelven para una resuelven para la otra automáticamente entonces acá tenía razón acá me pudrí describir y escribir camonio 1 menos L0 1 sobre 2 es igual a K1 monio entonces vamos a quedarnos con la parte X con el vector CX y vamos a resolver ese problema de 2 por 2 bueno hacemos lo mismo que siempre proponemos una solución A cosero omega T tenemos que resolver el sistema M lo llamo MX así se diferencian de la otra componente MX menos omega cuadrado por A igual a cero tenemos que resolver el determinante tenemos que resolver el determinante igual a cero y ahí encontramos el problema característico que nos va a decir quiénes son las frecuencias naturales de acilación en X bien esto si quieren lo puedo pasar un poquito más rápido porque es resolver una cuadrática en definitiva es lo mismo que hizo Luz en su clase nos queda una ecuación cuártica acá la tengo pero que es cuadrática para omega cuadrado así que resuelvo la cuadrática en omega cuadrado bueno hacemos las cuentas la raíz sorprendentemente nos queda bastante linda y llegamos a las dos omega cuadrados entonces tenemos las frecuencias naturales de acilación longitudinal acuérdense que estamos resolviendo solo en X nos falta la parte ni la parte ni va a ser lo mismo va a ser cambiar los K donde dice 1 poner 2 nada más así que veamos cuáles son los autodectores bueno acá calculo los autodectores autodector 1 acá creo que mi prolegía empezó a morir con el tiempo perdón bueno nada ya saben que otros autodectores el autodector asociado omega 1 es restarle el omega 1 que encontramos multiplicarlo por un B1 y un B2 que son las componentes del vector igual a 0 despejamos las dos son LD así que esto está bien chequeé Neiso también para chequear si está bien calculado el autovalor las dos filas les tiene que quedar LD si no les queda LD es que está mal calculado así que es una buena forma de saber si estamos haciendo bien las cosas encontramos el primer autodector que bueno depende de esto va a ser negativo dependiendo hacemos lo mismo con el autovalor 2 encontramos Pau ahí se entrecortó un poco ahí te están diciendo lo mismo en el chat te he ido para ver si repetís hasta qué parte llegaron no no recién lo que dijiste recién de los autodectores que el autodector dependía de depende de la relación entre los K dependiendo si dependiendo de cómo sean los K de cuál sea más grande que otro esto será positivo o será negativo pero bueno eso ya depende de cómo sea el resorte que tenemos engarzado a la pared bueno acá de la misma forma encontramos el otro autodector yo hago una pregunta en este momento que no me parece menor ¿se acuerdan cómo calcular autodectores y autovalores ustedes solos sin tener el problema resuelto por alguien porque todos los ejercicios de toda la guía uno va a ser calcular autodectores y autovalores así que si ustedes creen que están flojos con eso búsquense en internet problemas autodectores y autovalores y resuelvan aunque sean de 2x2 y algunos de 3x3 porque es todo lo que vamos a usar en la materia ¿sí? había la guía de repaso colgada ¿no? no está la tuya la que hiciste vos el cuatrimestre pasado de autodectores y autovalores ¿la acordás? la voy a subir sí dale dale mejor el cuatrimestre pasado hicimos todos estos problemas choclos de cuentas todo un desastre y después se trababan en calcular los autodectores que eso puede pasar porque si pierdan la costumbre de hacerlo uno se olvida así que yo sé más que no sé hace 3 años así que así que si quieren los invito a hacer algún problemita de esos al menos de 3x3 de 2x2 es más fácil así están más canchelos con esto y no se equivocan en cosas que son siempre evitables sí y no tengan vergüenza de preguntar porque volviendo al problema iba a decir que no tengan vergüenza de preguntar porque sea un tema de materias anteriores o porque sea un tema demasiado básico pregúntenlo igual es el tema me parece el tema matemático más importante de la materia así que sepan lo hacer pregunten y podemos incluso dentro del foro de guía de repaso armar temas de autovectores o armar un foro de repaso matemático y pregunten mucho sobre eso los que estén medio perdidos hablando un poquito de eso ya hacemos un intervalito así paulina descansa y las cabezas de ustedes también tomo agua por favor ayer hicimos una división para el que no lo vio en el foro ya está dividido como para hacer consultas generales consultas de la guía de repaso consultas de la guía uno iremos agregando a medida que surjan las necesidades a otras temáticas podrían ser una temática consultas matemáticas y ahí les dejamos el link por ejemplo de la guía de autovectores y autovalores y hay todo arriba una especie de guía para el uso el buen uso de los foros para que traten de ver que no se olviden de buscar primero si la respuesta ya no fue abordada de alguna manera la duda que tienen ustedes con anterioridad primero busquen fíjense esto lo vamos armando entre todos y si ven que hay un tema que estaría bueno incluir nos avisan nos mandan un mail o en la solapa de avisos hay un foro que es avisos o en consultas generales podrían poner una consulta que sea me serviría tener un tema que sea tal cosa bueno si nos parece lo agregamos así que fíjense que este fin de semana que imagino que van a estar todos muy entusiasmados haciendo los cuatro primeros ejercicios de la IA1 pueden usar el foro para que todos veamos las consultas y nos autocontestemos y nosotros podamos contestarles y moderar las respuestas que ustedes tengan ¿Pau? ¿Estás? Buenísimo gracias por el aviso y por el recredito ya me hidrate entonces ¿Cuánto duran los parciales viendo el tiempo detallado de resolver? Ojo que lo estoy recibiendo con lujo de detalles y ustedes es la primera vez que ven esto así que con el tiempo y la práctica te va a llevar menos tiempo resolver cada ejercicio pero dura como cualquier parcial de la carrera este ejercicio si uno ya sabe más o menos las condiciones que es lo que vamos a terminar cuando termine el ejercicio llegaremos a las conclusiones finales de qué es lo que hay que hacer y qué no se resuelve bastante más rápido que todo este proceso externo que es lo que está haciendo Paulina que es demostrar qué pasa con cada ecuación de Newton el parcial dura cinco horas como cualquier parcial de la materia parcial presencial estamos hablando no sé qué va a pasar este cuatrimestre y a veces cada tanto los alumnos nos piden una media hora más así que ese es el orden de la duración de un parcial pero de nuevo volviendo al problema que parece súper largo yo solamente escribí una frase elástica si ustedes están cancheros en bueno a partir de una cómo reescribo las otras es realmente rápido pero eso bueno es simplemente práctica práctica y hacer las cuentas muchas veces bueno entonces volvemos ya tenemos las frecuencias naturales tenemos los autovectores para el movimiento en X la solución en Y las dejo para ustedes se las dejo de tarea pero bueno lo último que nos pregunta el problema es cómo escribir el movimiento más general bueno es una combinación de una parte en X y una parte en Y el vector si X era una amplitud que va a depender de las condiciones iniciales el primer autovector coseno de omega 1 en X otra fase más todo lo que tiene que ver con el modo 2 o sea modo 1 más modo 2 ¿sí? y acuérdense que las condiciones iniciales van a depender van a estar metidas perdón en AX FI1 BX y FI2 en Y bueno una vez encontremos quienes son omega 1 Y y omega 2 Y que van a ser análogas a las de X cambiando unas cositas lo mismo van a encontrar cuáles son los autovectores y el movimiento más general va a ser una suma de modos en Y y el más general de todo es si total si quieren acá lo escriben como vector columna de 4x4 pero pueden escribir como si X en X más si Y en Y como un vector en dos dinaciones ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿De cuál es la solución más general? Yo por las dudas hago una aclaración hay doblebes y hay omegas las doblebes son autovectores y las omegas son frecuencias ¿sí? No se vayan a confundir Sí, traté de hacer las doblebes más picudas que las omegas que son más redonditas no sé si se nota la diferencia Sí, sí, se re nota pero por las dudas quise hacer la aclaración igual porque Sí, sí, perfecto duele con... Perfecto Genial Bueno, entonces ¿se entendió? ¿Cómo es el movimiento más general? Es una suma de modos tengo dos modos longitudinales dos modos transversales Las constantes A y B dependen de las condiciones iniciales lo mismo que las FI y las ALFA Una vez que nos digan cómo está el problema inicialmente vamos a poder determinar todas las constantes que nos faltan que es que sí que son un montón pero bueno nos tendrán que dar un montón de información inicial no podemos hacer nada con eso Y con esto termina el problema ya encontramos cómo es el movimiento más general encontramos que lo podemos escribir desacoplado de nuevo insisto si no hacíamos pequeñas ascilaciones este movimiento no se desacopla Las W son los autovectores correspondientes a la omega 2 lo escribí como vector W las escribí como BX y WX y BI y WI Bueno y acá les dejo un comentario con una careta contenta al final que les propongo dar las 5 masas y hacer los autovectores y autoblares en Python Bueno Bueno si quieren lo pueden hacer para 3 Chicos lo lo más no en parcial no va a ser una sola más Emanuel lo más importante lo más importante de este ejercicio en las coordenadas un movimiento que tiene movimiento en X y en Y al mismo tiempo porque Paulina lo había desplazado para escribir todo en la diagonal o sea que tenía movimiento en X y movimiento en Y al mismo tiempo es posible resolver el movimiento en X separado del movimiento en Y si solo en Y considero pequeñas oscilaciones ¿sí? Entonces si uno arranca el problema ahora sabiendo esta moraleja si dejen de dar si uno arranca el problema sabiendo esto que Paulina acaba de demostrar piensa en eso Paulina el ejercicio lo que pide y lo que acaba de hacer Paulina es demostrar que en pequeñas oscilaciones el problema es desacoplable en X y en Y entonces si yo ahora ya sé esta moraleja lo que digo es como el problema es en pequeñas oscilaciones sé que puedo desacoplar el problema en X y en Y entonces soy capaz de resolver el problema en X por un lado capaz de resolver el problema en Y en otro y la solución más general posible va a ser la combinación lineal del problema en X con el problema en Y ¿se entiende? La diferencia esto es una demostración de que es desacopable bueno, eso sí otra vez si ya lo sé lo uso y el problema va a ser más fácil pero este problema pide demostrarlo ¿queda clara la diferencia? Otra cosa que haría más fácil el problema es si todos los resortes fueran slinkies de vuelta Matías es slinky es L0 igual 0 claro a ver dos cosas el problema no es de slinky el problema es que tiene L0 tiene L0 distinto de 0 entonces se hace súper cuentoso si los resortes son slinky el problema no hay que hacer taylor no hay que poner L0 es demasiado fácil ¿está bien? o sea no es el tipo de problema de un parcial que sean slinkies y lo que expliqué antes era el ejercicio pide demostrar que las oscilaciones son desacoplables si las oscilaciones son en aproximación de pequeñas oscilaciones lo demostramos ahora si yo me encuentro en otro momento de la guía con ejercicios así que tienen movimiento en X y en Y no me voy a poner a demostrarlo otra vez lo voy a usar entonces lo digo como sé que es desacoplable escribo resuelvo la solución en X resuelvo la solución en Y y la solución más general posible será la combinación lineal de X y de Y no vuelvo a demostrar y un comentario respecto de ese acuérdense tengan en mente cómo es la forma de las oscilaciones transversales y cómo es la forma de las longitudinales porque si ustedes ya saben cómo se escriben en general las transversales y cómo son las longitudinales listo ya está el problema queda resuelto en dos patadas fíjense que nos quedó para el primer resuelto que escribimos el que llamé uno en X nos quedó directamente una longitudinal y en Y nos quedó directamente una transversal igual a lo que ya habían hecho una cosa que por las dudas aclaro de una consulta que fue surgiendo al principio del problema ustedes preguntaban ¿por qué los L0 no desaparecen? y ahí hago un comentario ojo los L0 no van a desaparecer cuando uno escribe la fuerza de cada una de las fuerzas ¿sí? porque por varios motivos primero porque no estoy escribiendo todo a la fuerza en X o sea yo para que se me desaparezcan los L0 como dicen ustedes tendría que escribir toda la ecuación diferencial toda la ecuación de Newton ahí es donde podrían desaparecer las constantes ¿sí? por cada fuerza por separado no van a desaparecer van a desaparecer cuando yo las sume cuando ponga todos los aportes que hay en X o ponga todos los aportes que hay en Y y respecto al problema que hizo Ricardo un detalle y ojo que Ricardo si no recuerdo mal había dicho que el tamaño de la caja que usaba era dos veces L0 y entonces es práctico porque al poner que el tamaño de la caja el D era dos veces L0 ahí se elevan los L0 enseguida acá el D puede ser incluso hasta más grande que L0 nunca puede ser más chico porque si no el resort haría esto pero sí puede ser más grande entonces si el D es distinto del L0 tengo dos constantes los D y los L0 y entonces ahí se hace toda la cuenta que hizo hoy Paulina entonces tengan cuidado con esas cosas antes digo algo que Paulina ya contestó por el chat pero por las dudas por si alguien no lo vio Manuel preguntó si consideramos que hay la misma distancia entre cada masa que preguntaba para la propuesta de Paulina de resolver con más masas en Python que Paulina dijo sí y la respuesta me parece más general todavía que sí es siempre intenten ir del problema más fácil al problema más difícil así como hoy Paulina empezó con un problema de una sola masa y lo llevó de a poco a dos masas y a entender cuál es el proceso de pasar de uno a otro lo mismo si ustedes quieren hacer cinco masas no se manden hacer cinco masas mándense hacer una después dos después tres todo con la misma distancia entre las masas después si ya están gancheros con resolver bueno prueben cambiar qué pasa o sea si cambian la distancia inicial entre las masas los equilibrios etc pero bueno al principio vayan del más fácil al más difícil y otra cosa que me parece importante en este problema que es de las primeras veces que empieza a aparecer y después va a ser algo que va a aparecer todo el tiempo es los argumentos de simetría ¿sí? fíjense que por un argumento de simetría pudimos escribir los resortes que estaban en vertical en función de lo que ya habíamos hecho para el caso horizontal o sea nos sacó de encima un montón de cuentas y un montón de trabajo ¿sí? piensen en las simetrías del problema cada vez que lo van a encarar antes de empezar a escribir las cosas piensen en qué simetrías tiene el problema a ver qué jugo pueden sacar de eso bueno a ver tengo una pregunta de graduación para que vuelva a la hoja que la saqué ¿dónde está el chat? acá y la pregunta ¿cuál es? no veo el chat por algún motivo dice tengo una pregunta de notación la hoja parece psi de xt no entiendo por qué el x en el paréntesis como si psi dependiera de dos variables ah perdón sí es un error de notación mía que acabo de darme cuenta si quieren pongan vector x o solo depende del tiempo sí solo depende del tiempo además es como costumbre sí sí perdón sí tal cual después cuando ahora lo corrijo y se los mando falta una t en el coseno de psi y en la parte b ah me falta la t sí acá estos errores son para ver si están atentos sí perfecto gracias por avisarme que yo ni me había dado cuenta de eso mira si yo me equivoco en eso no te voy a sacar puntos a vos por eso bueno bueno dejo de compartir supongo que están con las neuronas un tanto apretadas no sé si quieren consultar algo más puede tener tabla integrales en el Pascal Sinado me encantó esa tabla de integrales falta mucho para parcial no se estresen tanto ni siquiera no sabemos ni cómo lo vamos a tomar porque me estresa más tal vez van a poder tener tal vez pueden tener todo porque lo hacen en sus casas no sabemos o sea claro no tenemos todavía que decir cuál es la modalidad si quieren les contamos cómo es la modalidad usual la modalidad usual es que les dejamos tener una única hoja de machete en la cual pueden poner lo que quieran la lista de verbos y reinares este nada eso es típica una hoja de qué tamaño lo que quiera ahí te contesto Luciana si el ejercicio no te aclara que las longituduras naturales no son cero tenés que tomar que existen si no te diría en qué ejercicio no aclara Luciana porque yo corregí algunos de respecto de otras ideas de clases pasadas pero puede ser que me siga faltando agregarlos por eso te pregunto en el primero longitud natural en el cero te dice en el primero en el primero dice si en general es más fácil tomando que el cero es igual a cero por eso digo si no te aclara anda por el camino más complicado o sea saber resolverlo con el cero distinto de cero claro sí sí la idea es que puedan resolver el caso más complejo igual dice el ejercicio uno dice longitud natural L cero o al menos lo corregí y cuando son longitudinales ustedes sabrán decirme después si es importante o no considerar el L cero cuando las cero son longitudinales pero eso es parte del aprendizaje de este fin de semana si no 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 porque es más fácil no porque después va a ser un problema más adelante el día que tenga que tomar un L cero distinto de cero no van a saber qué hacer bueno insisto de nuevo lo repetí unas 80 veces pero lo repito 81 voy a subir la clase y hagan todas las cuentas y si tienen pregunta aunque sea de cuenta solo igual hagan la pregunta no menosprecien la consulta por ser de matemática las clases bien Matías las clases las subimos en el en este momento están subidas en el cronograma si ustedes van a la solapa de cronograma de la página del DF Ricardo está colgando en la columna de teóricas el chat más video de la clase 1 estaba hasta ayer y yo colgué el link al Dropbox ahora creo que ya logré que subamos a YouTube agrego el de YouTube y así iremos poniendo en el cronograma para que quede más fácil en cada cuadrito teórica y práctica por separado en principio está en la página y si quieren lo agregamos acá me parece al Pepe agregarlo en dos lados yo tengo una pregunta quiero recibir algún tipo de feedback al respecto de la modalidad de la clase o sea fue claro que esté ya con el PDF mostrándole los pasos o prefieren que haga algo tipo video que hizo Luz o hacer las cuentas en el momento o dígame ok bárbaro bueno o sea que las dos modalidades le sirve ya sé ah te ayudamos el video están yendo muy rápido y no veo lo que escriben yo tengo también la duda de si por ejemplo prefieren yo a mis profesores este cuatrimestre les pedí a todos que que manden estos PDFs y estos apuntes antes de la clase para mamarrachar arriba de eso no sé si a alguno le pasa lo mismo que a mí y quieren que lo hagamos que yo o sea para ahorrarme tiempo de tomar apuntes prefiero que me manden el PDF antes y anotar arriba de ese PDF sea imprimiéndolo o de algún modo digital escribiendo arriba entonces solamente me agrego comentarios a lo que ya está escrito sí eso están diciendo acá y bueno no sé si a alguno le sirve lo mismo que a mí sí es verdad lo que dice Julieta espoileamos la clase en cierto sentido pero bueno es parecido a lo que está dando Ricardo de una serie de decir la teoría claro pero bueno es parte ¿no? es una serie esto ¿no? sí habría que publicarla en Netflix Strange Physics bueno sí podemos hacer eso igual ahora cuando Paulina me mande el PDF lo ponemos en la página ni bien se termine de grabar el video también en el rato tenemos que comunicarnos con la gente de compu y demás en algún momento entre hoy y mañana estará toda la información de la clase digamos de hoy y así lo pueden volver a ver o sea ustedes decían no puedo retroceder para ver qué hizo Paulina está bien pero les vamos a colgar el video y el PDF y ahí van a poder retroceder o moverse en el PDF como quieran digamos eso es otra cosa que está la pregunta que dice Alan está en el cronograma puse exactamente qué ejercicios pueden resolver con lo que damos cada día con lo que dimos hasta hoy pueden resolver del ejercicio uno a cuatro les diría que es importante que los intenten los cuatro ejercicios porque el martes vamos a arrancar haciendo consultas sobre todo lo que es el ejercicio dos y tres que son los que no encaramos todavía y me parece que hay cosas que quiero remarcar y que estaría bueno que todos los hayan intentado antes es importante que lo intenten y que digan dónde se traban inténtenlo ese es mi último mensaje del día bueno hay mucho olor a pollo en mi casa así que creo que me voy a ir a almorzar no en serio ¿tienen alguna consulta más? solo hambre solo hambre eso igual también pasa en la clase presencial se te cortó todo Pau me imagino que dijiste que en la clase práctica también pasa en el aula y que sube el olor del bar al aula a veces o del asado que hacen los viernes los de ahora los de Parques Norte a veces sí bueno listo entonces chicos ¿cómo nos trata la cuarentena profesores? gracias por la pregunta nos trata como todos yo que sé estamos todos bien eso es lo más importante estamos viviendo una experiencia nueva de dar clases así y bueno el tiempo es tirano tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo trabajo niños casa es como una gran ensalada pero va bien por mi parte por mi parte también va bien nada tratando de saber cómo mejor dar clase con estas modalidades que realmente nosotros tampoco sabemos entonces por eso me parece súper importante el feedback de cómo estuvieron las clases igual estuvo bueno había como 58 personas hoy conectadas así que sí 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 gracias por preguntar sí coincido coincido en cuanto a lo de las clases es un desafío en cuanto a lo personal bueno lo mismo que a todos me parece es un poco extraño vivir así pero no sé tratando de aprovechar de hacer cosas que pueda hacer en casa un comentario Matías nos salteamos que la verdad es que lo salteé porque la verdad que no lo perdí si puedes mandar por mail la verdad sí puedes mandar por mail lo que no quiero es una casilla que rebalse de mails porque son 60 casi 70 inscriptos entonces si de repente tengo 70 mails o tenemos 70 mails es como que vamos a colapsar y no vamos a leer ninguno la idea es que sí que manden pero que manejemos mucho por el foro o por la página si es alguna sugerencia o si consultas de problemas no sugerencias sí yo diría que hagamos esa distinción sí y también al mismo tiempo además de por una casilla que rebalse o no rebalse es porque les sirve más a ustedes si subimos todas nuestras consultas a las páginas me parece que va a ser mucho más dinámico porque se van a poder responder entre ustedes van a poder van a poder consultarnos a los cuatro al mismo tiempo porque van a tener la ventaja de que el primero que lo voy a responder van a recibir la respuesta más rápido van a poder ver las consultas de los demás me parece mucho mejor tener bien aceitado el foro que tener una casilla de mails que por ahí no llega tres veces en la misma pregunta sí totalmente gracias por el reconocimiento del esfuerzo y tal cual bueno nada los dejo que almuercen descansen un poco las neuronas y traten de no atrasarse de hacer la mayor cantidad de ejercicios y así tienen consultas y llegamos a tiempo con todo lo que haya que llegar bueno nos vemos chicos nos vemos el martes nos vemos buen fin de todos igual ooooh ¿Hay dos Milton? Sí, porque quiero probar algo ahora con respecto a eso. Es otro Milton, tiene el pelo largo ahí. ¿Te parece más al Milton que conocí? Sí, y está en el exterior también. Está en el exterior, al aire libre. Es un paisaje muy europeo ese. Sí, yo me refería al exterior como al aire libre, pero también es en Italia. Es muy bello. Quiero guardar el chat, pero no sé cómo. Me ofrece acá, pero me parece que tengo que crear un archivo antes. Igual no sé si ustedes ya lo guardaron, ya está, ni me preocupes. No, no, esto es así. Cuando cerrás y dejas de grabar, te dice que quieres grabar todo. Si quieres grabar todo. Ah, ok. Ok.